Después de haber estado deportado 15 años y gracias a la ayuda de Maggi y asociados pude asesorarme bien como para poder dirigirme a la embajada y solicitar una visa con argumentos sólidos y con una buena guía. Hoy me la pudieron otorgar, así que me dieron la visa de 10 años y poder visitar así a mi familia que hace justamente 15 años que no la veo. Agradezco mucho la ayuda de ellas. Suerte al resto que está viviendo lo mismo.